Y observamos una novedad, una icotea albina, así como sucede con los humanos. Maestro José Luis Miranda Española, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se puede decir que es una falla genética. Si usted, nosotros estamos hechos por recesismo, hay uno que le hace falta que produce la melanina en la piel. Entonces, como no produce la melanina, no tiene los colores que debería tener la icotea. Entonces, es denominada albinas, como sucede en todas las especies vivas. ¿Y esto se ha dado acá en el Centro de Investigaciones de la CBC? Esto se da en cualquier parte, incluso en el medio silvestre. Lo que pasa es que ellos en el medio silvestre no viven porque se hace presa fácil para los depredadores naturales. Muy amable, gracias.